hola queridos usuarios de youtube hoy voy a enseñar cómo correr el dragon ball shinbudokai en lo que es el android para empezar tenéis que descargar el emulador que os dejo debajo del vídeo entráis lo he puesto sin sonido porque mi móvil es de un solo núcleo y lo tengo bastante cargadico y el sonido come bastante cuando entráis en configuración y aquí ponéis auto metéis aquí y ponéis pufe rendering luego en en velocidad alternativa y speed ponéis un límite en share no pongáis nada a menos que tengáis un móvil de dos núcleos con un móvil de dos núcleos corre muy bien pero bueno en sí esas son las usinas que tengo que poner y voy a demostrar cómo corre el dragon ball shinbudokai es uno gráfico muy bueno la verdad que yo no perdería el tiempo descargando juegos de android viendo juegos de pcb para poder correrlos en el móvil bueno ya damos start a start he quitado el sonido porque se escucha un poco entrecortado no sé cómo me va a ir ahora porque cuando pongo en modo captura me suele petar un poco el móvil espero que me vaya bien el modo captura corre mucho más rápido pero bueno esto se me prueba para vosotros para que sepáis que el método método para jugar a la psp en android ahora porque tengo un modo captura me va mal más pecado pero sin una altura me corre normal un poco peor en los gráficos no producen ningún fallo vuelvo a decir lo que me va lento porque tengo estoy grabando la pantalla esto me correría como el viento un gráfico muy bueno el juego si queréis el juego os podéis meter en rom juster y que le seguí montando juegos de la psp para descargar carajame ah gordo toma por culo toma pipinazo bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado o lo envío si os suscribís a donde vosotros queráis bueno eso ha sido todo por ahí espero que os haya gustado y no ni ni Gracias.